Yo Mejía, soy vocalista y guitarrista de la banda de Glorious Dead, radicada en la Florida, somos colombianos. Tengo otra banda que se llama Lucera, también es de Black Metal y de Glorious Dead es de Death Metal. Buenas tardes, mi nombre es Edu Armelo, baterista de Putriluz. Quiero mandar un saludo a Punto Extremo Metal Radio Show por estar apoyando aquí a todas las bandas del metal colombiano. Gracias. Parceros, ¿qué tal? Yo soy Zeta de Koji Kabuto y quiero enviarle un abrazo grande a la gente de Punto Extremo Metal Show y a todo el parche de Usme. Hola, ¿qué tal? Soy Karina Ortega, vocalista de Sacred Goat y estamos aquí enviándole un saludo a Punto Extremo Metal Radio Show. Yo soy Cristian Martínez, baterista de Sacred Goat y le damos un saludo a la escena metal de Usme. ¿Qué tal? Mi nombre es John Davila de High Raid Extinction, un saludo para Punto Extremo Metal Radio Show de Usme. A toda la gente de Usme, una chimba, parceros, ¿todo bien? Entonces, ¿qué? Soy Diego Mateus, un saludo a la gente de Punto Extremo Metal Show, Radio Show. Yo estoy leyendo maricas porque lo pueden o no leer y después dicen que se note casual, más maricas. Venga, a ver, leo bien porque uno queda como un culo, venga, ponga, ponga. Punto Extremo Metal Radio Show y la escena del metal de Usme. Para todo el parche de metal de Usme, de Usme, de Usme. Repite, repite, porque se nos de los montan maricas. ¡Cole con! ¡Cole con! En Punto... Se me dio un culo a lo viendo. Punto Extremo Metal Radio Show. ¿Qué es la escena? ¿Qué es la escena? ¿Dónde? ¿Qué más quieres? Ahorita mira a Mark, ¿qué más quieres? Bueno, va. ¿Qué más? ¿Qué más trabajas? A ver, bueno. No, gracias.